Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos te apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho, como es tan fina siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho, como es tan fina siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado, en el patio solo hay eco, retoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho, como es tan fina siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva adentro mi rancho, como es tan fina siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera,